¿Qué mejor manera de disfrutar las vacaciones de verano con un programa diseñado especialmente para niños de 5 a 15 años durante cuatro semanas repletas de diversión? Tus hijos disfrutarán de emocionantes actividades deportivas, culturales y recreativas que los mantendrán activos y entretenidos. Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa por Julio León, gerente del Club Deportivo Bancali de Mexicali, quien dio a conocer los detalles de dicho programa. Pues iniciamos el 8 de julio y concluye el 2 de agosto. Tiene un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con un horario extensivo para quien te lo pida de dos horas más, que es de 1 a 3 de la tarde. Uno de los aspectos que estamos rescatando en estos momentos, que no estaba, era el tema de los alimentos. Tiene un costo extra, pero es por parte de uno del Mercado 2001 y la verdad es que es un producto hipoamericano muy rico. Es un kit americano de desayuno riquísimo. Entonces, lo estamos promoviendo como parte de las aportaciones que está teniendo este programa vacacional. En este espacio, ¿qué van a aprender los niños? Primero a nadar, ¿no? A divertirse, aprender a nadar, que es la esencia de un programa vacacional, el aprendizaje del área acuática, el aprender a superar esos miedos, que es entrar a un espacio que en muchas de las ocasiones no tenemos contacto en todo el año. Las actividades culturales, predeportivas y los juegos tradicionales, que de alguna manera buscamos impulsar también a través de las dinámicas que vamos a desarrollar aquí en bancario. El año pasado tuvimos una asistencia de 270, 75 niños aproximadamente y pues como todo buen reto buscamos que este número se supere uno más, como decía el buen amigo Saúl, el exdirector del INTE, que siempre íbamos por una edad ya más, bueno, aquí íbamos por un niño más, ¿verdad? Para que pudiéramos alcanzar esa meta, ¿no? Son espacios refrigerados, la alberca y en algunos espacios que son abiertos vamos a tener el porta-cool para poder estar también con los niños haciendo algunas actividades externas bajo la sombra, con el cuidado que el clima nos analita aquí en Mexicano. Entonces, ¿de quién nos vamos a apoyar? Vamos a apoyarnos de un grupo que es la Legión de Halcones, ellos son los jóvenes que nos van a estar apoyando, con la idea de que todos sus proyectos que van desarrollando y aprendiendo los fines de semana, podamos a esos jóvenes ir integrándolos de manera paulatina en el ambiente laboral y que mucho de lo que ellos aprenden también, pues se puede integrar en aprendizaje con los niños y convivencia con ellos. De que los niños aprendan a la parte del teatro, el tema de las artes plásticas, el tema del baile, que yo creo que es importante la integración de manera que los niños se puedan divertir y pasar un rato agradable. El programa se desarrollará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, brindando a los niños la oportunidad de explorar nuevas habilidades y crear recuerdos inolvidables. Para los socios, el costo del programa es de tan solo 2.800 pesos, mientras que para los externos es de 3.800 pesos, pero además de todo, tiene unas grandes ventajas. Y eso no es todo, cada participante recibió una mochila, camiseta exclusiva del programa vacacional, un cilindro para agua y una gorra de natación para que estén listos para sumergirse en la diversión. Las actividades deportivas que se realizarán son natación, básquetbol, karate y fútbol, mientras que en las actividades recreativas se realizarán juegos tradicionales como el salto de cuerda, la mancha, escondidas, el gato y el ratón, la cuerda, gallineta ciega, entre otros más. Mientras que en las actividades culturales estarán exposiciones de arte, mañana deportiva, baile, danza, manualidades y pinturas. Además, para mayor comodidad se está ofreciendo el horario extendido de las 13 a las 15 horas, por un costo adicional de 1.600 pesos para que ellos se necesiten una atención prolongada. No dejes de pasar esta oportunidad de formar parte de la Aventura Bancali 2024. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés.